Las diferentes tipos de oración, de súplica, intercesión, oraciones al Padre, al Hijo, al Espíritu, al carácter de Dios, cómo se oraba antes del Calvario y cómo se ora después del Calvario y de la intercesión. Así que como la oración es tan importante para el creyente, hay una condición que tiene que haber en nosotros para que nosotros oremos. Porque nadie, ni aquí, ni en ningún lugar en el mundo quiere orar sabiendo que sus oraciones no van a llegar. ¿Verdad que no? Nadie quiere que sus oraciones sean estorbadas. Pero ¿qué pasa? Hay un patrón bíblico para entonces orar y que Dios nos escuche. Yo quiero ser escuchado cuando yo oro, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Es como todo. Si he escuchado, ¿verdad? ¿No te ha pasado que a veces estás en un área y estás hablando con alguien y no hay señal? ¿Qué usted hace? Usted se mueve. Porque aquí no es cuestión de un lugar físico, aquí es cuestión de la señal a veces estorbada por algo en nuestras vidas. Y nosotros nos conocemos a nosotros. Es o no es. La conciencia. Sabemos nuestra condición en la cual nosotros estamos. Le estaba diciendo, tuvo una reunión extensa, larga y extendida con el grupo de alabanza. Y le estaba explicando algo a ellos que les quiero compartir a ustedes. Y es que nosotros como hispanos, como venimos de idiosincrasia, idólatra, muchas veces tenemos esta mentalidad de que esto es una batalla entre Jesús y Satanás. Y ante cierta forma es una batalla, pero ya la batalla fue gana. Entonces, hay algo que Dios nos dice. Y antes de entrar a los versículos, quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo número uno. Y cuando lleguen, griten, soy próspero. Martín me preguntó si el mensaje de hoy es prosperidad. Mira, la realidad es que así. Es prosperidad espiritual. Proverbio uno. ¿Estamos? Quiero abrirle en oración antes de... Amado Padre, venimos a ti en este día. Porque la realidad es que queremos desarrollar una vida de oración íntima y frecuente. Porque tenemos que admitir que oramos en emergencia. Oramos, si podemos ser honestos, por manipulación. Pero hubo un joven, no un adulto, un joven, que fue descubierto orando. Daniel. Y dice la palabra que oraba como le era por costumbre. Más sin embargo, Daniel estaba en una ciudad de aproximadamente dos millones y media de personas. Pero él oraba. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. A desarrollar una vida de oración. Lo que en nuestra humanidad pensamos. En las supuestas buenas y en las supuestas malas. Porque el oral es la espina dulzal de la iglesia y del cristiano. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ego no es. Bueno, oramos cuando necesitamos, ¿verdad que sí? Y imagínate tú que tú tuvieses un primo que te llama todos los viernes a las cinco de la tarde a pedirte dinero. Yo creo que tú cogerías el teléfono un viernes. Dos viernes. El tercer viernes le dice a tu sobrina, dile que yo dije que no estoy. Eso no es. Y la realidad es que eso es lo que hacemos con el Señor a veces. Pero ¿qué pasa? Que el orar, escucha, ni el deseado orar proviene de nosotros. Así es. Hay cosas que pedimos, Dios no nos las da. Santiago nos dice eso en el capítulo 2. Desea, pero no tiene. Porque pides para ti. Pero quiero estar claro, hay cosas espirituales que no las tenemos porque no las pedimos. Amén. No sé si usted no se dio cuenta, pero al frente, cuando está la puerta a la entrada de este salón, le pusieron un letrero hoy que dice confesión 101. Mira lo que dice esta palabra. Proverbio 1.23 Cuando nosotros escuchamos el A, hemos escuchado esto en el pasado. Que el Señor te reprenda. Pensamos la palabra reprensión como algo malo. ¿Verdad que sí? Somos reprendidos porque hicimos algo fuera de lugar. Pero mira lo que dice esta palabra en el versículo 23. El Señor nos dice. Volveos. Vuelve a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Oye, pero no cantamos todos los domingos. Espíritu de Dios. Viene a mi vida. Escucha. Volveos a mi reprensión. Tenemos que aprender a ignorar el cartero y fijarnos en la carta. Así es. Hay algo que yo nunca he visto. Y creo que nunca lo voy a ver. Nunca he escuchado a un cristiano que diga. Wow. Yo entré en YouTube. Y había un pastor predicando. Y me dijo. Estaba hablando de que se arrepintieran. Y yo sabía de qué arrepentirme. Y me arrepentí. Nosotros no lo escuchamos. ¿Verdad que no? Porque cuando dicen algo que no queremos escuchar. Nuestro dedo. Pero va a llegar el día. Donde. No vamos a poder así. Mira lo que el Señor está diciendo. Espíritu. Volveos. Vuelve. A mi reprensión. No la reprensión del hombre. La ve él. He aquí. Yo derramaré. Mi espíritu. ¿Quién quiere tener una vida de oración más íntima con el Señor? La realidad del caso es que nuestra vida de oración debe ser con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? El de conocerlo mejor a él. ¿Amén? Vamos un momentito a Zacarías. Capítulo número 12. ¿Dónde está Zacarías? Usted sabe. Usted lo lee todas las mañanas. Ahí está Zacarías. Y tenga cuidado porque muchos dicen. Muchos dicen. La palabra de Dios no porque. Que si el Antiguo Testamento. Que es el Nuevo Testamento. Cuidado. Porque cuando en el Nuevo Testamento los siervos hablaban. Jesucristo habló de Joel. Jesucristo habló de Jonás. O sea. No existía el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento estaba sucediendo. Se referían todos al Antiguo Testamento. Porque la palabra de Dios dice. Según Timoteo 3.16. Que toda la palabra de Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo. No dice el Nuevo Testamento. Es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Mira lo que dice Zacarías. Capítulo número 12. Versículo número 10. Griten próspero cuando lleguen. No lo he escuchado. Griten próspero cuando lleguen. Pantón próspero. Sacarías 12. Versículo 10. Mira lo que dice. Esto es Dios. Y derramaré sobre la casa de David. Y sobre los moradores de Jerusalén. Espíritu de. Y de. Y me mirarán a mí. Esto está profundo. Aquí está la Trinidad. Me mirarán a mí. Zacarías fue escrito. 600 años antes del nacimiento de Jesucristo. Ahora mira lo que dice esto. Me mirarán a mí. A quien traspasaron. Jesucristo no nacido. Solamente está el Padre. Obviamente el Hijo estaba en la eternidad. Pero no ha venido a la tierra. Pero dice. ¿A quién traspasaron? Traspasaron palabras del pasado. 600 años antes. Esta es la grandeza de Dios. Dios no es un Dios del presente. Es el Dios del presente. El pasado y el futuro. Y me mirarán a mí. A quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesucristo. Pero Jesucristo no había nacido. Ahora escucha. Y llorarán. Como se llora. Por hijo. Unigénito. Hay más mujeres que hombres aquí. Y todas las mujeres que están aquí. Tienen hijos. ¿Cómo llora usted por un hijo? Se desgarra. ¿Verdad que sí? ¿Es o no es? Y él está diciendo. Llorarán. Por eso es que. Este es el tiempo. De sembrar. Con lágrimas. En vez de decir. Oye. Yo tengo ese Bank of America virado. Lo tengo así. De tanto dinero que tengo. ¿Cómo está? Muy bien. Me perdí. No. Ya llegaste. No te perdiste. Pase por aquí. Malta ¿verdad? Sí. ¿No vino Brenda hoy tampoco? No. No vino Brenda. Pero. Pero. Vino Malta. Entonces dice. Y derramaré. Sobre la casa de David. Y sobre los madradores de Jerusalén. Espíritu de gracia. Y de oración. Y me mirarán a mí. El padre no fue crucificado. Pero el padre está diciendo. Me mirarán a mí. A quien traspasaron. Padre y el Espíritu Santo son uno. Nunca me gusta promover. Las redes sociales. Que quede claro. Necesitan ver. Necesitan ver. Un video. Que han dispuso los otros días. De un señor. Que está en una esquina. No sé a dónde es. Predicando. A Jesucristo. De algo que pasó. No sé si lo vieron. Para que vean. La realidad. De la batalla espiritual. Que estamos viviendo. Es una cosa espeluznante. Y lo real. Y escucha. La batalla proviene. Sobre una cosa. ¿Quién es Jesús? Ahí está el dilema. Ahí está el dilema. No problema. La realidad. ¿Estás? ¿Estás en la vida? ¿Estás en la vida? ¿Estás en la vida? ¿Quieres que estés? ¿Estás en la vida? ¿Estás en la vida? ¿Estás en la vida? Estoy seguro. Estás seguro cuando te acercas a mí. No de gallinos como cambiar el tema. ¿Estás en la vida? ese es el problema que tiene el mundo quien es Jesús pero el dice literalmente probar los espíritus el que confiese que Jesús es venido en la carne es de Dios por eso Jesús le dice a los discípulos quien decir vosotros que yo soy ahí estriba la batalla espiritual así que vamos a entrar ahora al tema de hoy que es la oración y yo quiero estar bien claro en algo por favor cuando nosotros cuando nosotros escuchamos a alguien en una clase o un mensaje yo lo quiero mirar a la luz de lo que dije, leí volvemos a mi reprensión yo sospecho de todo lo que yo escucho y pienso que todo es para mí porque la realidad es que todo es para mí y si no lo es lo cojo como quiera porque lo que nos pasa es que lo bueno lo queremos lo que no queremos que no supuestamente no nos conviene decimos que es para el pueblo de Israel es o no es el matrimonio es mucho más que el sexo es o no es verdad que si es una relación entre un hombre y una mujer y el compara el matrimonio con Cristo y su iglesia y esto es sumamente importante o sea que quiero decir que a veces obviamente usted no puede decir si usted quiere después de cuando terminemos esta clase yo le puedo hacer copia y se la hago llegar pero lo que pasa es que a veces en una clase dominical la escuchamos esto no es que Dios les habló a ellos si Dios les habló a ellos pero no nos habla a nosotros es o no es y eso lo ocupa el servicio el domingo pasado en Romanos 15 versículo 4 pastor antes que no puedo definir lo que es la palabra reprensión reprensión si y se viene del latín reprenderé significa corregir llamar la atención está probando un hecho es el sentido es el sentido es el sentido es el sentido está probando un hecho o sea que yo pude haberte reprendido por llegar tarde pero como empezamos temprano no llegaste tarde llegaste a tiempo no te voy a reprender Génesis 12.8 tenemos más que como 975 versículos que cubrir no se preocupe Noemí 1 Samuel 1.10 Andy 1 Reyes 8.23 Rafa Hechos 4.24 Paola 2 Corintios 12.8 El maridito de Paola ¿Cuál es su nombre? Génesis 32.9 Génesis 32.9 Tania Segunda de Crónica 25.6 Y usted le quiero advertir desde ahora aunque usted no lo crea Crónica y Segunda de Crónica está en su Biblia Esto no es Mario Paz ni Mario Benedetti está en su Biblia Mira 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 Te lo juro El marido de Tania Daniel 9 del 17 al 19 Rocío este es de prosperidad Lucas 18 13 Martín Deuteronomio 3.24 Primera de Reyes Aurora Primera de Reyes 18 36 Araceli Mateos 6.6 Marta Mateos 11 25 y 26 Marteo 11 25 y 26 Juan 12 27 Or John 12 27 Cualquiera de los dos Amén Ok Tampoco quiero que por favor yo sé que ¿verdad? Este nos dice que le haga un versículo y lo buscamos y estamos ahí con el dedo en el versículo este encuentre su versículo pero escuche los demás versículos porque para nosotros ¿qué dice Genesis 12 8? Luego se pasó de allí a un montaloriente de Betel y trató su tienda viniendo a Betel al occidente y ayer al oriente identificó allí al Tara que va e invocó el nombre de Betel Cuando usted escucha la palabra un altar tú piensas pues ¿verdad? ¿sabemos lo que es un altar? porque obviamente éramos católicos apotólicos y colombianos en un pasado ¿verdad que sí? pero ya no debemos tener un espacio en nuestro hogar que sea literalmente nuestro altar ¿es o no es? yo tengo una silla ahí que está tan profunda está tan unida que yo creo que Grise no me va a tener ni que enterrar él hizo un altar un altar es un lugar donde usted tiende a separarse a separarse para Dios ahora usted dice usted dice esto es que yo no tengo tiempo yo te voy a decir algo algo le pasa a este nene yo estoy seguro que aquella saca de las 24 horas del día le añade 3 horas por arrar por el nene es o no es se escribe una sola cosa no es que no haya es que no queremos eso es todo ¿verdad que sí? no vi primero de Samuel 1 al 10 y ella con la amargura de alma oró a Jehová y lloró abundante lloró abundantemente ¿qué quería? un hijo Dios le dio un hijo ahora escucha había una mujer que se mofaba de ella que tenía muchos hijos la vía no lo menciona a ella el que le dio a ella le costó lágrimas nosotros no tenemos que llorar por hijos físicos debemos llorar por hijos espirituales el que le dio Dios a ella ungió a David y Jesús es del linaje de David o sea que la fe de ella hasta el día de hoy me beneficia a mí Jacob es Saúl y no voy a entrar al tema de de predestinación o no a Jacob a B es Saúl aborrecí busqué el linaje físico Jacob era un mentiroso y manipulador yo sé que aquí no hay manipuladores eso no es como no hay manipuladores no hay manipuladores no hay manipuladores pero hay manipuladoras Jacob hizo una cosa que nosotros necesitamos tuvo encuentro con Dios y le costó estar cojo pero tuvo encuentro con Dios y su nombre pasó es Israel que Saúl nunca tuvo encuentro con Dios pero lloró pero Dios no es movido con lágrimas así es eso no es así es Dios no es movido con lágrimas Dios no es como como yo que puedo llegar de la prisión todo cargado que esté mi nieta en mi casa entonces dice que él buscó el arrepentimiento con lágrimas pero no lo encontró o sea que el Dios que nosotros le servimos no es movido por emociones pero es conmovido por obediencia peligro alerta el Dios que levantamos las manos que cerramos los ojos que podemos llorar con los ojos cerrados lo desobedecemos con los ojos abiertos a mala a buena hora llegó Oliver ¿estamos claros? cuidado Dios no es movido por emociones primera de leyes 8.23 ¿está cagando? no porque te voy a preguntar si puedo leer el 22 seguro que sí luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo Jehová Dios de Israel no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia de tus ciegos los que andan delante de ti con todo su corazón con que tú andas con tus piernas con que andas delante de Dios escucha tú te puedes desvígar con tus piernas ¿es o no es? claro se podrá desvígar en tu corazón seguro gloria a Dios por las mujeres son unas genias yo estaba de vacaciones y habíamos un sitio caminando con mi amada Grisel íbamos para la playa y fuimos todos tres veces al día caminando un día estábamos afuera de noche esto es para ti no es para ella era de noche y cuando estaba de noche devolvíamos para el hotel y él se me dice no está yo estoy y de momento yo digo yo estaba ni ganando conozco estábamos perdidos que es muy rico porque nos desviamos nosotros bromeamos de las personas de mensajes de la prosperidad escucha cuando el corazón se desvía la persona no lo sabe la persona no se desvía no sé si usted ha tenido la oportunidad si no la tiene ves algún día aquí en Las Vegas ahí la madre de esa rueda que da vuelta así tú te sientas en ella y por tu madre que la rueda no se mueve pero de momento tú no lo sientes que se mueve de momento está de arriba así somos nosotros nos vamos desviando nos vamos desviando las intenciones de nuestro corazón por eso es que por eso que Dios nos dice examínate pero no es como el médico que tú vas al médico dos veces al año tienes que examinarte todos los días todos los días pecamos todo el tiempo todo el día meditando le decía al equipo de alabanza cuando usted venga aquí a cantar examine su corazón si tu corazón no te arreta no te subas a lactar no me tienes que decir por qué yo no soy un LFBI no te subas por temor a Dios porque Dios sabe lo que hay en ti y por favor no me diga si eso mismo dice yo cuando lo escribí esto Rafa y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mal el mar y todo lo que en ellos hay escucha unánimes puedes entender tú lo que significa unánimes un mismo sentir Esdras eso no es parte de hoy Esdras capítulo 2 versículos 49 y 64 dice que el pueblo de Israel se sentó como un hombre y dice hombres mujeres y niños y yo lo sumé en una calculadora 49 mil 264 oye eso son muchas personas pero sabe lo que dice la palabra que cuando él leía la palabra la ley el pueblo lloró nosotros muchas veces la palabra no nos hace efecto porque nuestro corazón está tan endurecido está tan duro que estamos pero no estamos yo le decía a mi esposa te voy a confesar algo y tú le decías una mujer que va a confesar algo y seguida se asusta no es algo que me pasó esto es físico y yo decía santo yo creo que mi día viene ante lo que yo pensaba y yo me senté anoche toda la tarde y yo decía hablarle un pueblo de un Dios la magnitud que significa el ser cristiano y el escuchar y el predicar y el cantar por eso dice Santiago 3 1 dice no hagas maestro de mucho sabiendo que recibirás mayor condenación el Dios que creó los cielos y la tierra Paula Segunda de Corintios 12 8 pero también me gustaría leer el 7 Segunda pero si usted está en su casa y para que la grandeza de las revelaciones no me escaldarse demasiado desmedidamente me fue dado un alicón indicado un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he orado al Señor que me lo pite que lo pite de mí él es un apóstol y Dios le dio un aguijón de Satanás ahí se acaba la teoría de que yo tengo lo que me merezco no podía haber dicho Pablo oye chico pero yo te estoy sirviendo a tiempo completo estoy pasando o hambre tú no sabes por lo que yo paso yo he hecho más que otros apóstoles me he dado un aguijón en la carne escucha y si continúa leyendo dice para que no se me sea desmedida la revelación y no fue que y si había alguien que era humilde era Pablo se dice muchas cosas de Pablo pero no se habla de la humildad de Pablo entonces él nunca se jactó de la revelación pero él está diciendo para que no sea o sea que la persona que menos tú puedes confiar en tu vida no es tu marido eres tú mismo santo me le fue me le fue dada mira si tú vienes a la iglesia con la intención de ser bendecido eres un egoísta debemos venir a la iglesia por agradecimiento no a lo que Dios ha hecho es a lo que ha hecho a lo que está haciendo y que ha de continuar haciendo porque yo voy en busca de la bendición bendición es lo que vas a comer cuando salgas de aquí y dicen algunos a ver que es lo que Dios tiene para mí lo que Dios tiene para mí que Dios ya tendrá para ti un recorte es lo que tiene para ti marido de Paola Génesis 32 9 y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien obediencia voy a decir algo y esto es con todo el respeto como dicen los americanos si te ofendes get over Dios Dios de orden Dios nunca le habla a una mujer para que el hombre siga a la mujer Dios le habla al hombre para que la mujer siga al hombre entonces que pasa la carne del hombre dice ponte la pila ponte la pila hablando de orden de Dios Anita Anita caray ven aquí porque yo con Alex y con Nivel no me siento seguro pero porque entonces ¿qué ella está diciendo? Dios dio María cargó a Jesús ¿verdad que sí? pero Dios le dijo José vete ven vete María no le dio José hay un orden ese orden yo amo a mi esposa a veces yo tomo decisiones que yo no estoy de acuerdo tranquila y yo le digo de una forma autoritaria no 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 porque yo lo necesito a todos ustedes pero la realidad es esta en vida eterna Dios no le va a pedir cuenta yo uso a Martín uso a Andy las mujeres son una bendición hay esto hay aquello no le va a pedir cuenta si yo voy a errar que es que el que lo haga yo es el error así es hay que tener mucho cuidado hay que ver que Dios es un Dios de orden pero al hombre le toca ya dice el libro de Hebreo ya pasar de lo rudimentario ya es hora de crecer Libre yo le doy un versículo no bueno hay 700 yo como no como no hay un después yo le doy uno no te preocupes que hay versículos de más Tania como tu marido te ama lees tú ahí tú ahí a segunda de crónica 35 y 6 entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien por eso está ok ¿cuál es el lema de la iglesia? ¿qué dice Hebreo 13.8? Jesucristo es el mismo la herencia ok parecen aquí esto parece una novena como que alguien se murió ¿los hijos que dice Hebreo 13.8? Jesucristo es el mismo de la herencia que el Dios que Él le habló es el Dios que nosotros servimos ¿es o no? a ese Dios esa reverencia que Él le tiene a Dios es la reverencia que nosotros tenemos que tener a Dios es más me atrevería a decir que le tenemos que temer más ¿por qué? porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros Él no Él no ¿verdad que no? mi nombre es Julio ¿y tu señora cómo se llama? ah soy ¿cuál es su nombre señora? bienvenida es mi tía ella pastor ¿es tu tía? sí hablamos después bueno pastor entonces ¿qué sucede? tiene que haber un temor a Dios no sería correcto de mi parte decirlo al frente de toda la congregación pero aquí no está toda la congregación se los voy a compartir ustedes estos dos jóvenes que están aquí que llegaron leímente tarde no han estado viniendo porque han estado trabajando pero ¿saben lo que hicieron? dejaron su trabajo renunciaron los dos y tienen hijos para poder congregarse pero dice la palabra esto dice Dios honra quien lo honra entonces ¿qué quiero decir con eso? y no es que ahora usted no, no, no es que no es que creamos en Dios los demonios creen en Dios es que le creamos a Dios porque hay cosas en nuestra vida que vienen entre Dios y nosotros pero no las reconocemos como tales se llama discernimiento la comunión íntima de Jehová es para con aquellos que le temen hay una comunión hay una comunión íntima amén amén ¿leíste? no, pastor ok Daniel capítulo 9 verso 17 y verso 18 ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor inclina oh Dios mío tu oído y oye abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestra justicia sino en tus muchas misericordias santo Dios empezó con Dios nuestro Lucajón se los discípulos dicen a Jesús enséñanos a orar escucha voy a decir lo que la palabra no dice no dijeron enséñanos a como orar Padre nuestro que está enséñanos a orar Dios nuestro ellos lo llamamos Dios nuestro antes del Calvario después del Calvario Padre nuestro me compartía también esta semana que cuando Jesús andaba en la tierra le dice a la persona si vuestra justicia no es mayor que los fariseos bueno eso significa que los fariseos tenían cierta justicia cual justicia era esa como Jesucristo estaba vivo aún el hombre era justificado para cómo por eso es que cuando leemos la palabra tenemos que ver el cómo el cuándo y el a quién como él está vivo el hombre aún no es justificado por fe en Jesucristo Romanos 5 1 porque él está vivo cuando él muere que sucedió cuando él muere alguien sabe no todo sabe el velo fue roto cuando el velo es roto ya es otra cosa porque Jesús dijo vengo a hacer todas las cosas nuevas que todas las cosas yo acercarme a él él escucharme a mí inclina el oído esto es serio mi amado esto no es un evangelio para ellos otro para ellos y otro para nosotros esto es un evangelio no es anticuado es real hermano esta semana un devocional que estuve leyendo decía ¿por qué orar? y decía alguien decía ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? ¿por qué orar si Él ya sabe de lo que yo tengo necesidad? salud y decía Dios es un amigo y es como cuando vas con tu amigo que no te va a resolver tus problemas pero se va a hacer que te va a escuchar y eso es lo que necesitamos ser escuchados por el Señor que enterramemos todo lo que tenemos en Él para que nos trae Él nos va a escuchar y vamos a sentir al hablar con Él al decirle todo lo que nos está pasando porque efectivamente Él su carácter es omisciente todos lo saben Él nos va a dejar nuestra carga que sea el jefe y eso es lo que estuve leyendo para hablar con Él hay que ser su hijo así es un ejemplo y te voy a dar un ejemplo que tenemos que ver para yo hablar con Él yo tengo que ser su hijo si no oramos si no oramos porque Él sabe todo lo que tenemos necesidad bueno pues entonces si ese fuese el caso pues todos los musulmanes necesitan a Jesucristo obvio de los musulmanes muchos cristianos necesitan a Cristo entonces si Él nos va a dar lo que necesitamos y no vamos a orar porque ya Él sabe lo que necesitamos entonces cada vez que nosotros carecemos de paciencia Él sabe que carecemos de paciencia ¿verdad que sí? ¿cómo te la va a dar? bueno porque tú tienes que reconocer que tú careces de paciencia por eso es que en Deuteronomio 8 1 y 2 tú sabes lo que dice ¿verdad? dice la palabra de Dios Dios dice no porque tú eres cristiano ¿verdad? sí pero yo solo me de hacer los versículos no lo que dice alguna cosa me de hacer pero tú eres cristiano media Deuteronomio 8 1 y 2 dice para que la tierra que Dios os ha dado dice para que sepáis que el hombre no tan solo vive de pan sino de toda la palabra dice te he hecho pasar por hambre para ver lo que hay en tu corazón ¿para quién te necesita ver? ¿tú crees que Él necesita ver? no, Él sabe es para que tú lo veas por eso es que cuando yo me miro a través de la luz de las escrituras no es que seamos escasos escasos no es ni una palabra que se pueda describir los escasos que son a ti no te da vergüenza a veces hasta que tú piensas yo sé que tus pensamientos son santos deja que cumplas 15 si no me crees pregúntale a este que está aquí ¿es o no es? ¿Liber? no, yo iba a decir ahorita que ustedes estaban escribiendo ¿ya no vas a decir? ¿cómo vas a decir? pero ya no estábamos debiando del tema que estaba hablando ahorita de que el velo se rasgó precisamente no sé si todos saben que antes de morir Cristo el sumo sacerdote era quien espiaba los pecados había que ir con el sumo sacerdote como que a confesarse ¿verdad? y solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo así es que lo dividía el velo precisamente uno de los grandes motivos por lo que muere Cristo es para que haya mucha más comunión entre nosotros y él personalmente o sea ya no necesitamos que nadie espille nuestro pecado así es por eso es que se rasga el velo cuando mueren ya quedamos unidos con Cristo por medio de su sangre era lo que quería explicar oye Fabiola te voy a decir un secretito acá entre tú y yo ese era el mismo marido que yo casé que yo lo casé en mi casa hace 5 años ahora la ves carne santa humildad santa humildad antes de que nos vayamos hoy tú ves la morenita esta que parece cubana y mexicana le van a decir especio 2 dice que tomo un regalo para que nadie se jante entonces que sucede el velo fue roto cuando ese velo es roto ya todo es nuevo por eso es que cuando usted ve la vida de Jesucristo él se para delante de los sacerdotes pero no le contesta nada pero cuando se para frente al sumo sacerdote le contesta aunque él está por encima del sumo sacerdote pero era tan humilde escucha que él como hombre se somete al sumo sacerdote pero como Dios cuando el sumo sacerdote le dice que le diga rey el rey le dice a él Herodes le dice no sabes que tengo la potestad para crucificarte o dejarte ir le dice no se te ha dado autoridad a menos que no sea desde arriba como somos imitadores de Cristo tenemos que aprender de la soberanía de Dios hay cosas que vienen a nosotros de Dios hay cosas que vienen a nosotros de nosotros como usted las distingue usted sabe verdad que si es o no es si es aurora a rafa usted sabe si se se excluye la palabra si no no se da cuenta como fue pelona usted se puede dar cuenta que está en un error si usted si usted lee la palabra pero si no la palabra no es tan solo un libro la palabra está viva y como está viva hay que orar antes de leerla porque el Espíritu Santo te va a revelar a ti por eso es que Dios dice como leía al principio unos minutos antes de que tú llegaras proverbios 1.23 dice volveos a mi reprensión vuelve a mí no te me vayas alguna madre aquí está en un centro comercial y que se le pierda un muchacho uy santo se le sale lo de dispara en un momentito hasta Xochitl y grita lloro me agoró es o no es una vez estábamos en el parque y Tania está al lado mío ahí ahí está a mí ahí con el bebé de ella con Aarón y yo veo un nene por allá bien leo que se parecía a Aarón así nos pasa que nos desviamos pero cuando nos vamos desviando nos desviamos gradualmente por eso dice instruyeme tu palabra el lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino Aurora ellos tenían la autoridad de reclamarle a Dios su obediencia nosotros no nosotros somos ciegos inútiles porque ellos eran justificados para con Dios a través de la ley pero la obediencia llevaba justicia porque el padre de la fe Abraham le creyó no dice creyó en Dios le creyó a Dios hay que creerle a Dios entonces el creerle a Dios a veces hablamos de fe no es fe lo que tú vas a recibir necesita fe para que entiendas de que Dios te puede cambiar a ti verdad que si pero lo que pasa es que tenemos que cambiar la lista de las cosas que le pedimos hay que cambiarla porque pide para ti pedimos cosas le hemos pedido a Dios Señor dame santidad dice que el hombre justo dice el hombre sabio ve el mar y se aparta no dice ve el pastor dice ve el mar no el mar la playa el mar se tonó el diablo dice que a cada cual de su concupiscencia que lujuria mira salimos a todos me han asustado ya está bien por hoy bueno no nos hubiera el tono de una décima parte vamos a vamos a sacar en oración amén así que estén aquí ya el domingo que viene la biblia va a estar aquí el domingo que viene y vamos a seguir alimentándonos con la palabra de Dios si usted por X o Y razón se fuese a desviar usted tiene un beneficio cubierto en el plan médico de Cristo en la cruz que te lo va a recordar así es cuando te lo recuerde cede detente como dice los letreros en inglés yield detente para que pase otro escucha el oído no se domina esa relación hay que hay que alimentarla día tras día cristiano dice el centro del evangelio es Juan 3 16 yo diría el centro del evangelio es Juan 17 30 y esta es la vida eterna el que te conozca porque si tú lo conoces a él tú vas a cambiar amén pero no pides cambiar para que los demás noten que tú cambias no es como que vas para el gimnasio le das las peces entonces te pones la camisa que te ponían en el 83 para que te quede apretada y digas uy que duro está fulano no porque a veces intentamos es que la palabra de Dios es un equilibrio tan perfecto y tan precioso que dice 2 Corintios 4 5 dice escúcheme porque no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como nuestro señor y a nosotros como sus siervos pero a veces si no nos cuidamos decimos oye 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 Rafa tú no te das cuenta que últimamente yo estoy mucho más humilde de lo que estaba la semana pasada amén libre sierra no en oración para el santo agradecemos infinitamente la bendición y la posibilidad de poder andar en los coquillas y haber podido llegar a tiempo a este estudio hubo más de no no no